Con la responsabilidad en la educación que caracteriza al Frente Sandinista de Liberación Nacional y a la dirigencia en cada municipio, el compañero alcalde Luis Martínez Medal realiza anexo en la Escuela Tomás Borges Martínez en el barrio que lleva el mismo nombre en nuestra ciudad. Me siento contenta porque la solicitud que se le hizo desde el año pasado y se le volvió a enviar este inicio del año de la necesidad del anexo porque la escuela lo necesita por la matrícula que aumentó y necesitábamos este anexo para quinto y sexto grado del turno vespertino y pasar un grado de la tarde de los pequeñitos, por ejemplo, tercer grado que son niños pequeños desde el turno de la tarde al turno de la mañana en esa aula. Entonces por la mañana estaría tercer grado y por la tarde quinto y sexto. ¿De cuánto es la matrícula que tenía en comparación al año pasado? Bueno, en comparación al año pasado habían 138 el año pasado, incluyendo con el preescolar. Hoy en día hay 43 niños de preescolar y 142 de primaria. Esta obra brindará mayor estabilidad y seguridad a los estudiantes de quinto y sexto grado quienes podrán tener su espacio al momento de recibir la enseñanza, así como a los niños de tercer grado quienes reciben sus clases en el turno de la tarde. Ahora con el aula nueva podrán trasladarse al turno de la mañana teniendo así mayor seguridad. ¿De qué manera le beneficia a usted este nuevo anexo que le van a realizar a la escuela? Bueno, yo diría de mucho porque así los niños cada quien está en su aula y ya no están revueltos. Los que son quinto y sexto que estudian en la misma aula y es bueno que cada quien tenga su sección. ¿Con esto le van a brindar mayor estabilidad a los niños? Sí, me imagino que sí, porque ya cada quien va a tener su maestra. Ya no va a ser la misma maestra que le va a dar clase. ¿Cómo agradece usted esta buena labor del compañero alcalde? Bueno, estamos muy agradecidos, ¿verdad? Porque es algo que invierte y es bien para nuestros hijos. Para todo el barrio, ¿verdad? Porque aquí vienen más de 100 niños. Sí, para todo el barrio. ¿Cuántos niños tiene usted en esta escuela? Uno. Un niño, nada más. ¿Se siente feliz usted con esta nueva aula? Sí. Bueno, para mí está bien que sigan haciendo más aula para nuestros hijos. Esta obra viene a complementar las siete escuelas en ejecución con el 5% para educación, los cuales son aprobados por el Consejo Municipal en pleno en pro del bienestar de los escolares en todo el territorio sebaqueño.